Vamos a calcular el volumen de un cilindro. La fórmula del volumen del cilindro es pi r cuadrado por h. El radio es esto, la altura es esto. ¿Por qué es así? Porque el área del círculo es pi r cuadrado, que es esta. Y es como si pusieras un montón de círculos uno encima de otro. ¿Cuántos? Tantos como diga la altura. Entonces poner un montón de discos uno encima de otro, te da el volumen del cilindro. O, como el problema que vamos a hacer, del vaso. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? De radio. Vamos a coger una lata y la vamos a medir. al más o menos una regla. Coge una regla de ahí, del segundo cajón. Vamos a medir cuánto mide la lata de radio. Esto mide 5,3. Vamos a poner que de media mide 6. ¿Vale? Y de alto mide 11, aproximadamente. Entonces vamos a poner que el radio es 3 y la altura 3 centímetros y la altura 11 centímetros. Y vamos a hacer el cálculo. El volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. Pi se puede sacar de la calculadora. No tienes que escribir 3,14. ¿Tienes calculadora? Pues tienes que tener una. Shift X te da pi. Y por 9, por 11. Y eso es 311, aproximadamente. 311. Si es un volumen, serán centímetros cúbicos. La cantidad que pone en la lata es 330 mililitros. Un centímetro cúbico y un mililitro es lo mismo. Entonces me he quedado un poquito corto. ¿Vale? A lo mejor en el radio, a lo mejor en la altura. Pero es aproximado de lo que mide el volumen de una lata. Ahora. Un prisma. ¿Qué es un prisma? Pues es un polígono. Por ejemplo, un hexágono. Que tú extruyes. Extruir es coger el lado. Y echarlo hacia arriba. ¿Vale? Así por lo menos lo llaman en los programas de tres dimensiones. Extruir una figura. Podría haber estado mejor. Entonces, el volumen de un prisma recto. Un prisma recto es una figura. Que tiene como base un polígono y luego una altura. ¿Vale? Pues nos piden calcular el volumen. Digo, la fórmula es el área de la base por la altura. Igual que acabamos de ver en el cilindro. Es como si pusiera un montón de hexágonos uno encima de otro. ¿Vale? ¿Cuántos pongo? Tantos como diga la altura. Entonces, vamos a calcular el volumen de un prisma de base hexagonal. Vamos a ver qué volumen tendría una lata. De lado, 3. Y altura, 11. Vamos a ver si en forma hexagonal cabe más o menos que en una lata. Primero, tenemos que calcular el área de la base. Recordemos que en un hexágono, el lado mide lo mismo que el radio. ¿Vale? Y para calcular el área de un polígono regular, tenemos que usar la fórmula perímetro por apotema partido 2. Y aquí lo que nos falta es la apotema. ¿Vale? Pero sabemos que esto mide 3. Y que este trocito va a medir la mitad, que es 1,5. Entonces, por Pitágoras, podemos calcular la apotema. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es 2,25. 2,25 pasaría aquí restando. 6,75 igual a apotema al cuadrado. Y ahora hago la raíz. Esto de aproximadamente 2,60 centímetros. ¿Cuál sería el área de la base? Pues el área de la base es... No, centímetros. El área de la base es el perímetro, que es la suma de los lados. Como tiene 6 lados, 6 por 3, por la apotema, que es 2,60, partido 2. Estos son 23,4, ahora sí, centímetros cuadrados. Y el volumen del prisma de base hexagonal es el área de la base por la altura. Da 257,4 centímetros cúbicos. Como ves, si la hiciera de forma hexagonal, me cabría menos. Y además yo creo que es más difícil de construir en la industria. Pero bueno, sabría que verlo.